¡Ja, ja, ja! ¡Nos vamos para el Mundial! Falta tan poquito, ya lo estamos viviendo mientras los jugadores empiezan a llegar a Qatar nosotros tenemos nuestras propias historias por acá. Sí, sí, porque también vamos a ir compartiendo algunas cositas que tienen que ver con gente que, bueno, pone mucho esfuerzo para viajar y lo tenemos a José Iniesta, por supuesto, él está en Tucumán y es el lugar donde se crió Joaquín Correa. Tenemos tucumanos en Qatar, por supuesto, tenemos tucumanos en la lista y allí es Marapa, la localidad donde estás José, ¿de allí es el Tucu Correa? Hola Santi, ¿cómo estás? Paula, me gusta saludarlos. Sí, miren en realidad el Tucu Correa es de Alberti Alberti que es una ciudad grande al sur de la provincia de Tucumán al sur de la capital unos 110 kilómetros y Marapa queda dentro de Alberti o sea, Marapa es una localidad dentro de la ciudad de Alberti ¿y por qué estamos en Marapa? y yo les voy a mostrar ahora porque vamos a mostrar las canchas donde se crió el Tucu Correa donde él jugaba desde muy chico vamos a hablar con amigos de las familias que incluso lo entrenaron lo vieron crecer y conocen de su historia pero miren esto es un cuadro Santi, Paula de lo que viven muchos jugadores del interior que la reman muy desde abajo miren el cuadro que les voy a mostrar porque el Tucu jugaba en canchas como estas miren ahora hay sequía pero miren una canchita potrero en una cancha como esta acá muy cerca sí, esta es la zona donde jugaba el Tucu Correa de hecho cada vez que viene él a la Argentina juega en este lugar que son las canchas les llaman las canchas del Capitán Juan que lo tenemos acá y que es amigo del Tucu y amigo de la familia ¿cómo está Capitán? ¿qué tal? buen día ¿cómo te va? bueno, el Tucu viene entonces a jugar acá en tus canchas cada vez que viene a la Argentina sí, por suerte tenemos el privilegio de tenerlo a Joaquín cuando viene a Argentina a jugar con sus amigos acá en la cancha de fútbol 5 que tenemos y tenemos la escuelita con otras canchas también bueno, un poco Paula me preguntaba ¿el Tucu jugaba en canchas como estas que estamos viendo acá en tus espaldas? así es con estas canchas son las que están en todas las zonas de Juan Bautista Albert y de todo Tucumán son las canchas que tenemos nosotros el potrero el potrero bueno, y el Tucu jugó así se la arremó desde lugares como este así es así es desde chiquitito que empezó jugando en canchas de este tipo y contando vos me contabas un poquito la historia del Tucu si querés caminamos un poquito para ver porque me decía cada vez que viene el Tucu es toda una revolución acá en el barrio donde él vive sí él vive en Alberti a tres kilómetros de acá de nuestras canchas y sí cada vez que viene Joaquín se revoluciona todo en toda la ciudad y en particular vos que lo viste crecer él ¿dónde comenzó a jugar acá en Marapa? él empezó en Alberti en el club de los Leoncitos comenzó en los Leoncitos en la escuelita que tenía a cargo el profe Blas Sánchez luego en una prueba que hacen en Deportivo Aguilares viene Juanjo Gorelli lo selecciona lo lleva a River Play estaba muy poquito tiempo ¿por qué? porque el desarraigo el desapego que tenía acuérdate tenía 11 años era muy duro para él muy difícil decide volver luego juega un par de años acá juega en La Cocha donde sale su campeón en un equipo de La Cocha una localidad cerca de acá y luego lo ve Indio Solari donde lo lleva a Renato Cesarini a Diamar a Renato Cesarini y luego de Renato Cesarini elige quedarse en el club de estudiantes de La Plata ¿ya cuando estaban en Los Leoncitos jugaba en lugares como este? jugaba así es más creo que jugaba al principio si no me equivoco acá mi profe me decía vení Julián por favor vení Julián veníme yo sé que vos lo conocés de chiquito incluso me pasaste un dato que el tucu al principio era arquerito por lo que tengo conocimiento yo de Joaquín que lo conozco a través de que cuando yo tenía un pasado futbolístico por nombrar el profe Blas Sánchez yo recuerdo que él era muy chiquito y si no estoy hablando mal él le gustaba primero el arco y de ahí después hay un tiempo que yo me pierdo vuelvo al año lo veo y ya era un fenómeno con la pelota pisándola Julián contame cuando me dijiste cuando lo vi por primera vez al tucu o cuando yo lo vi ¿qué tamaño tenía a ver? mostrame y él era así ese tamaño tenía él y después ya cuando lo vi ya de nuevo ya él tenía aire inmenso y aparte era con la pelota era impresionante lo que la pisaba lo que ya se le ve las cualidades que el futuro que iba a tener y la remo muchísimo en lugares así o sea uno lo dice el potrero el potrero pero la verdad que hay que jugar en estas canchitas estas de barrio la verdad que en cancha el potrero es donde realmente siempre salen como se dice los cracks en el potrero es donde se crían todos los jugadores ¿y cómo era la persona de al tucu así como lo ves ahora perfil bajo o vos ya lo tenías medido como profe de que iba a ser una estrella sí la verdad que él la persona que tiene es muy humilde un chico bastante sociable solidario la verdad que es un chico que sigue siendo igual de lo que siempre ha sido de chico sigue siendo igual y muy 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 buena persona Capitán vos cuando viene el tucu Correa tenés que preparar especialmente esta cancha en particular ¿por qué la tenés que preparar? No, no queremos justamente que evite elecciones ya que él juega a un nivel súper profesional y te imaginas que si viene y se lesiona acá corre peligro su trabajo y acá le damos estas canchas que tenemos acá son dos canchas de fútbol cinco techadas o sea de primer nivel para justamente alguien de primer nivel se merece tener algo bueno ¿te acordás la última vez que vino el tucu por esta cancha? ¿te acordás cómo fue? ¿cómo estaba el ambiente acá? Eso fue si no me equivoco en julio del año pasado desde ahí que la última vez que vino y luego vino otra vez más pero estaba no jugó porque andaba ingripado se fue a Miami después así que y bueno esperándolo seguramente vendrá para para las fiestas así que él siempre nos visita como te dijo mi profe es una persona muy humilde digamos otro se le creería cualquiera pero la verdad que Joaquín es una gran persona ¿qué te dice cada vez que tiene que alquilar la canchita? supongo que que tiene crédito acá digamos supongo que que las canchitas van de regalo ¿o no? sí van de regalo super regalo por supuesto ¿qué te dice él cada vez que viene para acá? no 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 la idea es este no estar lo más privado posible sin filmar sin nada con algunos se saca fotos porque bueno tampoco no queremos perjudicarlo a él y bueno le damos cierta privacidad acá que este dado su su imagen popular viste no no tenemos que cuidar eso también son varias las escuelitas ¿no? en torno a Marapa y el Tuco salió de una de ellas el Tuco salió de los Leoncitos de Marapa que luego cerró y por suerte abrió este año nuevamente porque hay muchos chicos y hay varias varias escuelas en Juan Bautista y en todo Tucumán vos viste que el fútbol es popular entre los niños de acá a nosotros hace ahora cumplimos dos años la otra semana este y apostamos a Tucumán yo cada vez que hablo del Tuco hace ratito estábamos fuera fuera de cámara y te veo que te emocionas un poco ¿no? lo tenías cuando lo viste como estos chicos acá que están haciendo pataditas estos genios ¿lo tenías cuando lo viste de chiquitito? yo en realidad no lo conocí de chico hace 30 años soy un tucumano por adopción y me siento más tucumano que cualquier tucumano ya que soy de Atlético y de San Martín el profe vení Julián el profe sí es el que lo vio desde chiquito el profe Julián Julián yo sé que jugaste en San Martín tenía un pasado futbolístico pero contame esta ¿lo tenías al Tuco desde chiquitito ya que iba a ser una estrella? sí la verdad que sí ya cuando veía su como te digo sus técnicas que había avanzado muchísimo porque como te digo yo lo he conocido a él de chico después lo lo conozco bien a través de que el profe Blas Sánchez entonces ahí es donde yo veía sus cualidades y sí sabía que iba a llegar lejos ya se veía que la manejaba la pisaba bien por su categoría como te digo como la pisaba ya se veía que iba a ser un fenómeno y bueno ahí está el resultado muchas gracias profe de nada gracias a ustedes bueno Paula Santi podríamos hablar mil horas porque acá al Tuco lo adoran al Tuco lo adoramos lo adoramos todos los tucumanos porque es la esperanza como como los pibes que están acá haciendo sus pataditas es la esperanza de jugar en equipos grandes como San Martín Atlético Buenos River Boca Independiente por supuesto bueno nada la ilusión está y mostrar eso esto emociona a todos porque son las tierras del Tuco Correa y como te digo es muy querido cada vez que llega a su casa se saca foto con todo el mundo sale a la puerta a la vereda y le responde a su pueblo como todos lo conocen el Tuco el humilde el que la pisa está bien y bueno y ahora la gran esperanza que tenemos allá en el mundial claro que sí nos encantó nos encantó conocer toda la historia gracias por traerla gracias José chau chicos un abrazo enorme abrazo gracias por ver el video gracias por ver el video